Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala Dominicanos y dominicanas y por supuesto a todos los latinoamericanos y por supuesto muy agradecido, muy agradecido de toda la gente que me dio su espaldarazo, su apoyo, todos los dominicanos buenos para que este programa pudiera salir al aire. Así que muchísimas gracias a la gente de Los Helados Mamita, muchísimas gracias al emperador Elías, muchísimas gracias al Dominican Restaurante, muchísimas gracias a los primos restaurante, muchísimas gracias a Javier, Javier que es de Los Helados Mamita, muchísimas, ay Dios mío, son tanta gente, tanta gente, tanta gente chévere, tanta gente buena que confiaron en mí, que confían en nosotros para que este proyecto pueda salir al aire. Y por supuesto a la gente, a la administración de Super Canal, don Frank Jorge Lías, Marco Jorge, don Ramón Mercedes, Denny y Dave, un grupo de gente, trabajadores aquí que están echando este canal para adelante porque nosotros somos indiscutiblemente el monstruo en los Estados Unidos. Y por supuesto, se lo digo como canal, y por supuesto que este programa, el show de finales, será, se convertirá y será, con Dios delante, en el más fuerte de las noches en Super Canal. ¡Rómpelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Buenos, súbelo, 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 súbelo! ¡Buenos, súbelo, súbelo! Bueno, señores, y vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Carla, que está por aquí con nosotros. Buenas noches, Carla. Buenas noches, República Dominicana y los Estados Unidos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este, el mejor show, el que se roba las noches, el show de Víctor Pinales. ¡Amén! Ese Carlita, mira qué bella. Oye, pero enfócame esa mujer, miren esa cosa, señores. Pero esta mujer no me la puede, mira que cosa más linda Ustedes verán, ustedes verán, estoy comenzando Ustedes verán esa mujer, esa mujer es un azote, el canal entero baja A ver esa mujer, yo no sé cuál es la vaina Ay Dios mío, esta gracia este programa Bueno pues hoy tenemos un contenido como debe ser Para que ustedes se diviertan, para que la pasen de maravilla Humor, música, alegría y la diversión más sana Les ofrece cada día, que el show de Víctor Pina Bien, bueno señores, vamos a comenzar enseguida Con lo mejor de este programa, indiscutible Vamos, el pila de risa para allá, rómpelo por ahí El show de finales Un estúpido, cupido, presumido Que no tiene gallas, que dices mentiras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!